¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playgings. Ayer día 27 me metí al foro de Ark, que siempre lo frecuento para ver si has sacado alguna novedad o algo para traerosla al canal. Y me he encontrado con una cosa. No os la quise subir ayer, que salió ayer día 27. La estoy subiendo tal que hoy, lo más seguro es que luego más tarde tengáis un vídeo de Jurassic World. Y me he encontrado con un post. ¿Qué dice ese post, Playgings? Bien, han sacado un dossier, que vamos a proceder a leer a continuación. Bueno, a leer, a enseñaros lo mejor dicho, y vamos a especular un poquito sobre este animal. Tenéis en pantalla ya la imagen, chicos, y como veis es una oveja. Sale una oveja y un carnero. Bien, sabéis que hace poco subimos en el Dev Kit, el vídeo del Dev Kit, dijimos acerca de una teoría, acerca de las tijeras, que podría valer para obtener más pelaje de un animal. Pues bien, han anunciado que esta criatura, si Ark gana el premio de Steam, en la próxima actualización que saquen, meterán a la oveja. Sí, ¿cómo os quedáis, chicos? La verdad que molaría mucho que sacasen, pues, esta criatura en Ark. Ya os digo que para farmear el pelaje, pues, vendría muy, muy bien. Y molaría muchísimo que lo sacasen. Voy a leeros un poco lo que sale del dosier y vamos a hablar un poquito acerca de esta oveja, y luego os contaré cómo va a salir este animal, esta oveja, en el juego, o no, ¿vale? Eso os lo contaré cuando veamos esto. Nombre común, oveja, especie Obis Aries, tiempo cenozoico, dieta herbívoro y tiene un temperamento estúpido. No han concretado acerca de salvaje ni domesticado. Si llegan a sacar este animal, subiré el dosier entero porque... La verdad que es una criatura que a lo mejor a vosotros la veis inútil, pero la verdad que viene muy, muy bien. Nos viene muy bien como fuente de alimento, como bien vemos ahí. Se puede montar y también nos viene muy bien para farmear el pelaje con las tijeras. Que molaría mucho que diesen el doble de pelaje cuando cortemos el pelo con las tijeras. Como bien veis en la imagen que tenéis ahora mismo en pantalla. Vemos al superviviente que está cortándole el pelaje, le está cortando el pelito a la oveja. Y ese pelaje seguramente nos va a venir muy, muy bien en vez de ir a matar divers y muchos más animales para obtener pelaje. Ya sabéis que el pelaje suele pesar mucho dentro de nuestro inventario o en el inventario de nuestros dinosaurios. Y la verdad que está bastante bien. Obviamente, esta criatura no vamos a poder ir con ella a pegar a un T-Rex. A no ser que la chetemos demasiado, pero no es lo más normal, ¿no? Molaría mucho hacer como una especie de ovejas contra un T-Rex. La verdad que molaría mucho esta idea, la verdad. No sé llamarme loco, pero siempre que grabo los vídeos siempre se me ocurren otras ideas para poder hacer y enfocar otros vídeos. Y la verdad que molaría mucho, ¿no? Vale, ¿cómo van a sacar esta criatura? Os voy a comentar rápidamente y brevemente. El vídeo no durará mucho, chicos, pero luego más tarde tendremos otro vídeo de Jurassic World que hace mucho que no lo subo. Esta criatura, según he leído por el post, es que el día 29 de diciembre, o sea, mañana, saldrá en Steam para votar a Ark. Si gana Ark, o sea, si llega a muchos más votos y sale ganador del premio, en la próxima actualización, se supondría que saldría con los nuevos dinosaurios, con los 6 que vimos anteriormente en el canal, pues sacarían a esta criatura en todo, o sea, hasta en consolas. Así, rápidamente, la incluirían dentro del juego y la verdad que molaría, ¿no? Así que si podéis, chicos, si tenéis Steam, ir el 29 de diciembre a ir a votar a Ark, darle ahí un votito, para que puedan sacar esta criatura finalmente en el juego. Algunos de vosotros lo veréis estúpido, otros quizá no, pero esta criatura nos vendría muy bien en cuanto al pelaje, porque muchas cosas van en relación al pelaje, el repelente de insectos, muchas cosas necesitan pelaje, ¿no? Hasta la armadura y qué mejor que tener, pues, a estas ovejitas por casa y estar constantemente farmeando tanto el pelaje como otras cosas. No sé qué harán en cuanto a lo del pelaje, si veremos a la oveja en plan rosa, en plan desnuda, sin su pelaje. Digo yo que sí, obviamente, porque si no, vaya fiasco, ¿no? O sea, le cortas el pelo a una oveja y sigue teniendo el pelo, no tiene mucho sentido. Pero bueno, así que chicos, el día 29, por favor, ir a Steam, todos los que tengáis, votar a Ark, votar a Ark, para que puedan meter esta criatura. Si no tenéis Steam, pues, podéis creároslo, no tardáis nada. Y tenéis muchos juegos gratuitos que podéis jugar y la verdad que está bastante bien. Así que nada, chicos, solo era comentaros esto. Si sale el dosier entero, si llega a salir esta criatura, pues, finalmente en Ark, os lo haré saber en forma de dosier si lo llegan a subir completo. Y la verdad que molaría mucho. Algunos de vosotros, pues, obviamente, como ya viene dicho en todo el vídeo, lo veréis estúpido. Pero no sé, está gracioso, ¿no? En plan que tengamos carneros y ovejas en Ark. Lo próximo serán vacas, gallinas, tengamos una granja con caballos también. Y se vaya todo de madre. Ya sabéis que hace tiempo ya empezaron con lo de Scorched Earth, sacando en forma de imágenes, teasers, lo que iban a sacar. Y, bueno, más expansiones se vienen a Ark. Ya os lo digo yo, muchas más expansiones vienen a Ark. Volaría mucho en plan 1 Glaciar, solo Glaciar. La verdad que molaría mucho. Y nada, chicos, se me olvidó comentar, no sé si lo habré comentado ya en el vídeo, que esta criatura saldrá, obviamente, en todas las plataformas. PC, Xbox y Playstation 4. Así que si tenéis Steam, ir mañana, día 29, justo en tienda. Saldrá como un trofeo, le pincháis. Y os va a ir directamente para que votéis al juego. Así que votar a Ark, chicos, para que finalmente metan a esta criatura. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Que reventéis el botón de like, suscribiros si no lo estáis. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.